Hola, ¿cómo están? Me quiero agradecerte que estés aquí y en cada uno de mis vídeos. Bueno, vamos a comenzar rapidito con estas uñitas. Fíjate bien, yo voy a empujar el área de cutícula suavemente. Para esto rocío un poco de alcohol, ya que esto me ayuda a ablandar la piel en esta zona de cutícula y así poderla empujar. Si nosotros no hacemos este paso de rociar un poco de alcohol o hand sanitizer o lo que tú tengas, esta piel va a estar un poco durita. Aquí se me hizo un poquito más difícil, es porque tiene aquí pegada la piel. Bueno, después de haber empujado con una cintilla, estoy usando una de grano mediano, vamos a preparar la uña natural. Fíjate bien que con esta cintilla nos podemos acercar de orilla a orilla y muy bien hasta el área de cutícula para limpiar toda esa zona y también quitar el brillo de la uña natural. Este paso es bien importante, chicas, porque así como no debemos desgastar tanto la uña, sí debemos quitar el brillo de toda la placa de la uña, toda, desde orilla a orilla y enfocarnos obviamente sin hacer un surco o el anillo de fuego, el aro de fuego cerca del área de cutícula, pero sí enfocarnos en esa área para quitar toda la célula muerta. Una vez que ya tengamos este paso hecho, fíjate bien cómo conocemos bien a cada una de nuestras clientas. Por ejemplo, yo a ella no le limo mucho o no le quito, no le corto lo que es área de cutícula, no le quito piel suelta o no le levanto mucho lo que es su cutícula para después tener que cortar porque ella es sensible a los primers. Entonces, entre menos remueva yo su área de piel, es mejor para ella. Y como yo te mostré los tips que estoy utilizando, son estos en natural, extra, extra largos, cuadrados, rectos. Así que bueno, ella dice, yo quiero ahora unas uñas largas por ser mi cumpleaños, las quiero muy muy decoradas y bueno, largas, más largas de lo normal. Y bueno, vamos a ver qué set le vamos a hacer a ella. Yo aquí estoy utilizando resina, pero también estoy utilizando activador de resina para que el pegado de los tips sea mucho mucho más rápido. Bueno, esto ya es muy fácil, mira qué bonitos quedan. Y vamos a cortar, pero no tanto. Bueno, les pido aquí una disculpa que no grabé cómo apliqué el acrílico, pero bueno, mira, aquí yo te voy a mostrar qué estoy haciendo. Puse los tres tonos estos y pasé un poco la lima para que los tres colores estén uniformes. Y después poder encapsular que no me quede grumosa esa zona, que no me quede un color más arriba que otro. Entonces los limo y ahora sí encapsulo con acrílico cristal. Fíjate que nada más estoy encapsulando desde área de ápice hasta punta y aquí estoy engrosando un poquito más la punta. Es como que nada más le estoy dando pues una capita ligerita. Aquí puse el acrílico cover desde área de cutícula hasta media uña y fíjate bien cómo voy a poner este tono en color. En el centro lo llevo a una orilla, lo llevo a la otra orilla y luego jalo de un lado hacia otro y luego me regreso con esos jalones parejitos. Así como la fuerza que puse de un lado la puse en medio y también del otro lado para que el acrílico se corra o se barra parejito y tenga un desvanecido muy muy bonito. Después de esto solamente voy a encapsular y pues lo estoy haciendo ya no llegando hasta cutícula sino desde ápice hasta punta y aquí me falta un poquito. Yo siento que aquí hay como un hueco y como es área de tensión pues hay que poner mucho cuidado en esta zona y engrosar adecuadamente. Y fíjate estuvimos cuidando la punta y la punta tiene un pues un grosor perfecto. Aquí ya está seco así que con la misma cintilla de grano mediano con la que estuve preparando la uña natural voy a limpiar y pues voy a pulir toda lo que es la zona en área de cutícula. Y bueno pues también voy a estar pasándolo un poco por toda la superficie. Estas uñas no tienen mucho limado así que esto va a ser suficiente y al final voy a cuadrar un poquito con mi lima cebra 100-180. Aquí estoy quitando una vez más fíjate siempre siempre limpiando primero el área de cutícula y en esta uña lo que voy a hacer es que quiero desgastar o devastar más lo que es el tono rosa que está sobre pues el corte B que yo hice. Tiene que salir el corte tiene que verse muy muy bonito muy definido así que nos toca limar hasta que salga ese tono muy bien. Fíjate bien aquí como vamos a entrar de un lado y nos vamos dándole vuelta al dedo hasta que salgamos al otro lado. Para un solo lado es muy fácil limar en esa zona con la cintilla desechable y pues obviamente tu drill. Ya que quitamos el polvo completamente de las uñas vamos a poner un poco de gel para cristales y un poco de Diamond Top Coat. Estos son de la marca LR Beauty. Y bueno estos son los que estamos utilizando. Ahora sí vamos a sumergir entre los geles que aún no están curados los cristales. Estoy poniendo un número 8 después números 5 y pues al final unos chiquititos que van a ser número 3. Acuérdate que del centro tenemos que ir de mediano o grande hacia la orilla más chico. Eso te va a dar pues un lujo muy muy bonito al final de tus cristales. Entonces curamos esa uña y vamos a hacer la siguiente. Yo aquí voy a poner gel. Fíjate que el gel lo vamos a poner solamente donde vamos a poner los cristales. El gel para cristal. Después el Diamond Top Coat lo vamos a poner sobre toda la uña. Encima del gel anterior y sobre toda la uña. No con exceso porque entonces se va a escurrir y la uña se te va a hacer como bolsuda. Como caída, como que si no hubiese limado bien. Después de esto vamos a pegar uno a uno y vamos a ir escogiendo nuestros cristales. En este caso yo estoy utilizando varios grandes de diferentes tamaños. También diferentes formas. Pero pues ir dándole un diseñito ahí lo que es a la uña sin tapar los cortes. ¿Ve qué hice? Bueno para que le luzca todo. Para que le luzca tanto el corte como los cristales y el tono que pusimos en punta. Después de esto voy a poner unos balines. Y vas a ver qué lindo se ve. Así quedó. Ahora sí lo vamos a llevar a curar a lámpara. Mira esta pasadita que yo le doy con la brochita una vez más. Es para quitar exceso de gel. Para que no se vea bolsuda mi uña. Ahora sí la llevamos a curar a lámpara. Esto es todo. Espero que te haya gustado. Nos vemos pronto.